Vamos a regañar Vamos a regañar Vamos a regañar Vamos a regañar ¿Cuál me dijo? Seguimos a dólar, seguimos a un dólar Que no pare la copia Seguimos a un dólar ¿Cuál me dijo? Un dólar, un dólar ¿Se puede pasar en la gana? No, vamos a regañar a la polia y la lleva ¿Cuál le dijo? Seguimos a un dólar, seleccionamos a la polia y la lleva a la gordita a la gordita si, la de tigreado si si, que hay aves 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 ¡Maldita! 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 ¡Nuestra es papacura! ¡El papacuro! ¡Y la esperanza! ¡Y la esperanza! ¡A todos los salvadores! ¡A con esos papacuros! ¡A todos los salvadores! ¡A con esos papacuros! ¡Ay, mira, mira qué lindo! ¡Mira qué bonita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8, 8! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!